¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a otro vídeo más, buenos días y buenas noches para cuando estéis viendo el vídeo. Buenos días. Son las 10 de la mañana porque como siempre nos pasa algo, entramos tarde. Ayer nos fuimos a cenar y dijimos hay que comprar agua para hoy porque ahora lo veis así el tiempo pero da 30 grados o 32 grados, entonces hace falta agua. Nos acordamos del agua y luego cuando ya llegamos aquí, que se tarda en venir, pues dijimos ahí va el agua. Entonces ha tenido que ir gallego con el coche a por agua ahora mientras yo dejaba los patos montados y al final pues eso, las 10 nos han dado entre que vayamos al agua, 10 y cuarto, por ahí, ¿no? Sí. Y eso, entonces hemos perdido un poquito las primeras horas. Pero bueno, vamos a ver qué tal hoy y es el último día, estamos un poco más reventadillos y nada, ahora nos veis en el agua. ¡Chao! ¿Tú quieres hacerte la recumba aquella? ¿Cómo pesa tanto? Auguro calor hoy, ¿eh? ¿Eh? Que auguro calor. Sí. Son las 10 que ya hace. Ya estamos en la huella, como veis. Y también tenemos otro problemilla hoy. No sé cuánto me van a durar las baterías porque como llevamos tres días me he quedado sin la powerbank ya y la he podido cargar un poquito con el coche, pero claro, no es un enchufe de luz. Así que bueno, voy a ir reservando un poquillo baterías. Tengo seis y luego tendré para cargar otras cuatro, pero bueno, a ver como cuatro o tres a lo mejor. Como unas nueve voy a tener. Así que bueno, a ver para cuántas horas me da. Bueno, nueve horillas, pero como luego estamos más tiempo, no sé. Pero bueno, a ver qué podemos hacer. Voy a empezar con lo que tengo de ayer. Voy a empezar con lo que tengo de ayer. Voy a empezar con lo que tengo de ayer. es el trocito este que veis pero luego hay un muro así y ha sido, he tirado detrás del muro he echado para acá y luego al caer por el otro murito ya lo he llevado, creo creo que ha sido así chavales, la una y cuarto y no llevamos nada, el prez de la primera hora, mira que íbamos a haber ido otra vez al puente de ayer, pero por cambiar de sitio, por variar, no salimos escarmentados del primer día y hemos querido probar otra vez aquí, que es fácil y ya es el último día ahí está uy va, como tiene el labio esta tiene el labio reventadísimo pobrecita, mirad no se le puede ni coger esto es de hacer los nidos a la huella, menos mal lo que te hacía de la raspis, a mi en días así me dan la vida me acaba de dar todo el subidón llevo en la punta no me va a llegar no me va a llegar está caído el vello, es billy, solo me queda esto el que está roto Mierda, se suelto el bus Por coger el velo Mierda Se me ha soltado el bus por coger la velo Era majo Solo me queda una rota He perdido el bus y he perdido el velo Bueno chicos He perdido el vino Le he visto, no era grande Pero tampoco era ratilla Ratilla Ahí va otro Ahí va otro Ahí está Joder Bueno chicos Este ya si que tiene el medio kilete o así Después de todas las raspas que han salido No sé si lo habréis visto Porque justo se ha gastado la batería Se me ha saltado Iba a decir Madre Bueno Listo Ahora tenemos que ir a por uno Un kilito más Para terminar bien la faena Qué jaleo Qué día más largo Caluroso Llevo Con el flapper Sí Si Le tenemos Vamos Vale chicos Agüilla Agüilla Adiós estaba pensando de irnos mañana a la hora de la comida y pescar por la mañana pero levantarnos prontito como lo ves o es palizón entonces nos vamos mañana por la mañana a la una salirnos del agua una o dos ya esa es la putada porque entre que cenamos y todo sería estar en el agua a las ocho nueve diez once doce una dos salirnos a las dos recoger pim pam a las cuatro irnos tres y media cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y a las diez allí a once los cinco no son sin parar he contado el parar y todo es paliza si quiero buenos días chicos como veis el vídeo continúa como ha sido un día cochambroso pues hemos decidido estamos en el cuarto día que ya ahora nos teníamos que haber levantado ir para madrid pero hemos decidido quedarnos hasta la una o dos no decimos que será así por ahí una o dos y nos hemos levantado tarde ya porque es que pesan mucho los días son las ocho y tenemos que montarlo bueno ya lo tengo un caete pero tenemos que terminar de montarlo bajarlo por donde el primer día y ver a ver qué pasa por aquí tres horitas cuatro a ver si rematamos la faena porque lo de ayer vamos vosotros lo que acabáis de ver cochambroso así que esperemos salvar el vídeo con lo que salga ahora si lo estáis viendo es que algo ha salido vamos al agua estamos dentro las nueve son hoy el preparado vamos y te estaba esperando lanzando como teníamos que haber venido aquí ayer creo llevo rápido más rápido rápido como las de ayer tú aquí que hay con dientes aquí que hay con dientes con dientes mira mira lo que tiene en la tripa rajada mira eso es un boca que se lo han metido desde atrás no mirar eso de que es lo que ha salido así le faltan todas las escamas y todo tú llevo como el otro ahí va este le pinchamos ayer yo creo el otro día tiene aquí un agujerillo también ahora un guater melón con cositas azules purpurina azul a lanzar alguna rast y yo también casi te cambia el rollo luego ahí está así que te ha tocado me he tocado rafio rafio ahí va me estoy poniendo nervioso me estoy poniendo nervioso que ya lo tenemos ahí cambiamos los sitios por si eso que le veáis a que para que lanzas ahí que para este voy a decir un cabro ya me la ha liado el gallo pero mira yo esto es un poquito mejor es que pelean Si tiran las rampas No quiere venir Le pilla Vamos Vamos chicos Voy a cerrar el bolsillo Porque si no Ahora si Es mejor Si Pues lo mismo con los pesos de aquí Hola Kilo ochenta Se lo ha sacado una vez Ahora que no hay viento Vaga llegó Llevo Mira que estoy grabando eh Llevo O está tirando para el otro lado O parece mejor No En el medio No he llegado a lanzar nada Oh Si 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 Es mejor Es mejor Es mejor Ostia que no se vaya Ostia Si 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 Tú, tira mazo, ¿eh? Lo tengo. ¡Ole! Lo tengo. Madre tú. En el último día del viaje. Bueno, ¿y por qué nos hemos quedado? Que si no nos estábamos yendo es para Madrid ahora. Haces tú una esquina y otra y a ver quién tienes otra. Lanza tú primero, que quiero que saques uno gordo. Desde aquí, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos. Vamos. ¿Es bueno? Sí. Hombre. Ahí está. No abre la boca, ahora. ¡No! Vale, vale. Uy, no te ha dejado ni caer. No, al final me pincho, eh. ¿Se lo tienes o no? No, mira, se lo pierde. Se lo ha cortado, eh. Se lo ha cortado, eh. Seguimos aleteando. El puente lo hemos dejado ahí. Son las 11 y media. Queda hora y media. Queremos ir a unos cortados que hemos visto a lo lejos. Allí. Este que se ve primero, no. El de detrás. Y luego de ahí para acá. Tenemos hora y media. Vamos a darle un poquito por ahí. Hasta lo que lleguemos. 12 y media o así. Y luego ya tiramos ya. Así que tiramos para afuera. La media orilla esa. Nada, a ver si sale algo por ahí con los cortados. Y ya para casita. Porque está todo por el puente, eh. Si no... Yo he echado a otro lanza al puente. ¿Vamos? ¿Qué? ¿La tenemos? ¿La una ya? Una y cinco. Vamos a salir de Galicia a las cinco. Ya. Que llegamos tarde, eh. Vamos. Ya. Ya. Pero si no lo hacemos, nos quedará la duda. Si. Pedazos pequeños. Pedazos de carpa, tú. Sí. Y está siguiendo al bar. Pero... 8 o 10 kilos tiene esa carpa, eh. ¡Ah! 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 Tú, la abeja, la abeja. Mira tú, lo que había en el pilar. Bueno, chicos. Llevo. Bueno, ¿no? No. Una. Hay siempre hay uno, eh. Luego voy a empezar a tirarna. No, ahora tirar la contrario, eh. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!